Vender en Subastas TV Agro es muy sencillo, señores. Usted ingresa en la página web de TVGAM y Subastar y llenan el formulario de inscripción. Así nosotros nos comunicaremos con ustedes para hacer la visita previa a la finca. El ganado se clasificará y seleccionará homogéneamente en cantidades de camión completo y se procederá a la respectiva grabación de los lotes de ganado comercial. Se identificará por medio de orejeras o, en su defecto, ganado de cría marcado con hierro para verificar que los ganados grabados sean los mismos negociados. Luego los lotes serán pesados en básculas oficiales con certificación vigente. Este será el peso que se utilizará en los videos y en la facturación de la subasta. Después se graba el lote detallando los animales. Luego el proveedor dará el informe de manejo de los animales para diligenciar el formato de inspección acepta y firma condiciones del contrato con Subastar. Los videos serán publicados en las páginas web de Subastar y TVGAN y el día del evento son ofertados por el canal TV Agro. El señor, 4'80 al 140, último ponteo. Si nadie se opone, claro está, alas.